Este jueves y viernes son los últimos dos días para que los estudiantes que cursan en este momento noveno año accedan a realizar el examen de admisión para ingresar al Colegio Científico de Pérez Celedón. La prueba será el próximo 4 de octubre. El examen de admisión que hacemos todos los años para novenos años se haría el 4 de octubre y esta oportunidad es para recordar a los estudiantes que están considerando aplicar para el Colegio Científico hacer su inscripción, el plazo vence el 27 de septiembre a las 12 de la noche, así es que tienen todo el día para inscribirse y desearles lo mejor. La prueba la vamos a aplicar en el Campus Coto de la Universidad Nacional y en el Campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional. Los estudiantes interesados en realizar este examen de admisión tienen que tomar en cuenta que deben cumplir una serie de requisitos. Los jóvenes que están en noveno año y sus promedios anuales por materia de séptimo, octavo y noveno son de 85 o superior tienen la posibilidad de hacer el examen. Deben haber aprobado todas las asignaturas en sus años de séptimo, octavo y noveno no haber adelantado materias, no haber reprobado ningún año escolar y que les guste la matemática, que les guste la ciencia. Los jóvenes pueden solicitar el proyecto de prácticas para preparación en el departamento de orientación de su colegio o directamente al colegio científico solicitarlo vía WhatsApp 6016-6937. El link para la inscripción se puede encontrar en la página en Facebook de esta importante institución educativa del Valle del General que recorrió más de un 90% de los colegios en toda la región brunca del país. La inscripción se hace en línea vía un formulario de Google. Los estudiantes solicitan el link para inscribirse. Deben subir su fotografía de estudiante, la fotocopia de su cédula de identidad, fotocopia de cédula de los padres de familia y las certificaciones de notas en formato de imagen en ese formulario. Luego el servidor les devuelve un mensaje de confirmación de que quedaron inscritos y con ese mensaje de confirmación los muchachos pueden hacer el examen. El procedimiento de esta forma permite que estudiantes de toda la región brunca que tengan un teléfono celular puedan acceder a la inscripción. A este momento la cifra de estudiantes inscritos para esta prueba supera los 80. El examen es sin calculadora, consta de un total de 80 a 100 preguntas, donde la mitad son de razonamiento matemático y la mitad de razonamiento verbal. Se deben apersonar al colegio una vez que hacen el procedimiento de inscripción vía internet en un formulario de Google que se les da a los jóvenes, deben apersonarse con su uniforme de colegio, con el carné de estudiante y demostrar que hicieron el procedimiento de admisión. El examen de admisión está programado para el 4 de octubre desde las 9 de la mañana. Los estudiantes tienen que estar en la institución educativa una hora antes. El examen de admisión está programado para el 4 de octubre desde las 9 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 de octubre desde las